y hola que tal amigos de youtube pues si le adores chicos chicos lo que sería review de una textura llamada r3 de craft texture pack y bueno chicos como podrán ver estamos en la interfaz de minecraft así que bueno vamos a entrar a un mundo en supervivencia que tengo por aquí chicos pues para que puedan ver pues como se ve la textura chicos y bueno la verdad chicos esta textura me encanta se ve muy bien miren los bloques se ven en hd la textura es de 64 x 64 bits eso quiere decir pues que es hd no así como chicos como pueden ver por qué entraste o por qué entraste este mundo y por qué no nos mostraste la textura pues normalmente en el mapa de review de texturas bueno era solamente pues para enseñarles cómo se aprecian cómo se aprecian los bloques chicos ya que pues como les enseño solamente un bloque pues no se puede apreciar que también se ve no así que bueno vamos a regresar al mapa de review de texturas chicos pues para que ustedes ustedes vean pues todo lo que nos cambia no así que bueno nos vamos a la parte de inicio donde siempre comenzamos así que bueno chicos como pueden ver aquí tenemos los bloques de piedra chicos que se ven muy bien están en hd y por aquí tenemos algunas algunos bloques de arenisca por aquí tenemos la tierra y por esta parte tenemos como los el tallo de los árboles o como se llame y aquí tenemos los tablones de madera por esta parte tenemos la arcilla por aquí tenemos los minerales los minerales chicos por esta parte tenemos las escaleras por aquí las losas por aquí la lava la arena y lo demás por aquí el cuarzo por allá los cuadros que se ve muy bien por aquí tenemos el sol chicos que se ve muy muy redondo por aquí tenemos el glowstone por aquí el cristal que se ve muy bien chicos por aquí la puerta la mesa de grafeteo el horno las calabazas se está haciendo de noche creo porque también tenemos chicos los árboles las plantitas por aquí la lana por esta parte tenemos los golems de nieve los golems de nieve tenemos la mesa de encantamientos y ahora vamos a entrar al nether pues para que puedan ver todo lo que nos cambia dentro de este portal no así que bueno como pueden ver los big man se ven igual y los gases también se ven igual así que mate un gas pero me escapo nos escapamos de aquí y bueno como pueden ver pues ya hace noche y la luna chicos se ve muy bien se ve como la luna de la vida real así con esa forma pero bueno chicos solamente voy a poner unos cuantos mobs pues para que ustedes los vean vamos a poner solamente al aldeano vamos a poner al pollo o a la gallina y por último vamos a poner al enderman pues para que vean como se ve no así que vamos a acercarlos a un lugar donde se ve claro y por aquí tenemos al enderman chicos que se ve negro se ve igual nada más que un poquito con la textura con la textura más hd por aquí la gallina que se ve muy bien chicos se ve cafecita está muy muy bonita por aquí la luna chicos que se ve igual así que bueno chicos espero les haya gustado eso sería todo y nos vemos hasta la próxima bye